Bueno, vamos a hablar de Monedero, del hijo de perra de Monedero, porque lleva ya unos cuantos días, pues haciendo lo que hace, ¿no? Él está ahí para servir al régimen chavista, al criminal y psicópata y asesino de Maduro, y entonces Juan Carlos Monedero yo no sé si estará en Venezuela o estará en España, yo directamente es que me encantaría reformar la ley para que se pudiera expulsar a gente de España, o sea, este cerdo debería no poder entrar nunca jamás en España, ¿vale? Y espero que Edmundo González, cuando sea presidente de Venezuela, porque lo va a ser, lo primero que haga es desmantelar y levantar las alfombras de Miraflores para ver lo que este cerdo tiene ahí, o sea, es lo primero que habría que hacer, para ver qué relación tiene Juan Carlos Monedero con el chavismo, que por eso está tan acojonado, por eso Juan Carlos Monedero está tan acojona, porque le da miedo, le da terror, le da terror que se sepa la verdad sobre lo que tú hacías ahí, Monedero, sobre lo que tú hacías, te da miedo, ¿eh? Te da miedo, pues se va a saber, se va a saber todo, ¿eh? Y no solo sobre ti, sino sobre Podemos en general, todo se va a saber. En fin, bueno, pues Juan Carlos Monedero lleva... Es que es increíble lo de esta gente, tío. Acusa de golpista a María Corina Machado y a Edmundo González, a la oposición en general, a pesar de que han enseñado las actas, todas las actas firmadas por los presidentes de mesa con su correspondiente código QR y con su correspondiente cédula de identidad, si es que la introduces en la página web, como yo que tengo aquí una. Ya me han dejado una cédula de identidad de Venezuela y he conseguido ver el acta donde ha votado esa persona. Y, evidentemente, es lo que salió en ese colegio. Además, es que se puede ver perfectamente, perfectamente. Se puede ver lo que sale en el acta. Todo. Según Monedero, todo esto está falsificado. Las 30.000 actas que tiene en poder la oposición, según Monedero, en dos días, que es lo que tarda en publicarnos la oposición, las ha falsificado. Todas, todas. Han falsificado el QR, han falsificado las firmas, han falsificado todo, todo, todo. Los presidentes de mesa que han certificado que ellos estaban allí y lo han firmado. Según Monedero, todo está falsificado y la verdad la tiene el gobierno que no ha enseñado ni un solo acta. Ni un solo acta han enseñado. Ni uno. Coño, pero si tan seguro estás, enséñalas. No, es que me han hackeado la web. Me han hackeado la web, coño, si las tienes físicas. Enséñalas. No las tienes físicas, enséñalas actas. Enséñalas actas. ¿Qué cojones te van a hackear la web? O sea, me está diciendo por un lado que habéis creado una web para que los vecinos se denuncien entre sí, pero la web de las actas la tienes todavía hackeada, hijo de puta, que es lo que eres. Mira, Monedero, hoy puede solventarse el dichoso asunto de las actas en Venezuela. El dichoso asunto. El dichoso asunto. O sea, para Monedero es un dichoso asunto que hayan cometido un fraude electoral en Venezuela y que el criminal de Maduro esté matando a gente. Es un dichoso asunto. El Tribunal Supremo de Justicia, ha solicitado a todos los candidatos que presenten sus actas. Al chavismo, a la oposición que ha llamado al golpe y a la oposición que no lo ha hecho. Así que se terminó el show. O si sigue, se notará que era un show bastante malo protagonizado por los mismos que eligieron a Guaidó y tampoco necesitaron los votos. La magistrada Carilsa Rodríguez, presidenta de la sala electoral del Tribunal Supremo, convocó a los excandidatos Nicolás Maduro, Antonio Otrani, Edmundo González, Benjamín, bueno, todos, a que acudan este viernes 2 de agosto a las 2 de la tarde ante la sala electoral del Superior de Justicia. La convocatoria se hace en la totalidad de los excandidatos. Mira, Juan Carlos Monedero, que dice que todo lo va a solventar la presidenta del Tribunal Supremo, ¿vale? Porque es un organismo independiente y entonces es la que va a decidir qué actas son verdaderas y qué actas son falsas. Entonces yo os voy a enseñar a la presidenta del Tribunal Supremo, ¿vale? La presidenta del Tribunal Supremo que tiene que decidir si las actas que presenta la oposición son verdaderas o falsas es esta. O sea, no os asustéis, ya sé que parece un feto, pero escuchad lo que dice. Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tú uno por diez, así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSU. Es que, monedero, eres tan hijo de puta que intentas engañar a alguien pero no lo consigues. O sea, me estás diciendo que esta tía, que esta tía militante del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que está diciendo que hay que votar al comandante Maduro. Y me estás diciendo que esa, que tú le das validez a esa tía para elegir y para decidir si las actas de la oposición son verdaderas o falsas. Es que, es que eres auténtica basura. Yo, mira, yo lo que no entiendo muchas veces de gente como monedero es que si ellos saben realmente que son basura o realmente lo hacen por dinero. Es que no lo entiendo. O sea, monedero, tú puedes dormir por las noches sabiendo que eres una auténtica escoria de persona. O sea, eres las personas más malvadas que yo he visto en política nunca. Y yo te digo una cosa, las personas malvadas terminan pagándolo al final. Maduro va a caer. Es que estás acojonado porque va a caer. Maduro va a caer. Si no cae simplemente huyendo o derrocándole, va a caer porque le desvivan. Que es lo que yo espero. ¿Vale? Que es lo que yo espero. Yo no quiero que huya ni que quiero que... Yo quiero que le desvivan. Porque es donde... Es el lugar original de un dictador. O sea, tiene que terminar bajo tierra. Maduro. ¿Vale? Es así. Es un criminal de guerra. Es un criminal que ha provocado... Sí, sí, de guerra. Quiero decirlo claramente. Hay una guerra en Venezuela. Es un criminal que ha cometido delitos de lesa humanidad. O sea, es un terrorista. Es un criminal. O sea, y los criminales tienen que acabar donde tienen que acabar. Entonces, tú por muchos bulos que llevas todo el día, llevas cinco días soltando bulos y la gente no hace más que ponerte notas de contexto porque estás mintiendo. Estás mintiendo. O sea, estás dando validez a unas actas que no existen todavía y estás diciendo que son falsas unas actas que están ahí y que están certificadas, que están firmadas, que tiene su correspondiente código QR, que tiene su código, todo. No hay ni una sola prueba en contra de la falsedad o no de esas actas. Ni una. No han conseguido ni tú tampoco demostrar que esas actas son falsas. Nadie, nadie lo ha conseguido demostrar. Sin embargo, tú das validez a unas actas que no has visto, monedero. O sea, ¿tú tratas a la gente de idiota o es que tú directamente eres gilipollas? Pero es que así ha estado todo el día. Un segundo informe del CNE... Bueno, así ha estado todo el puto día. Ha llamado a María Corina golpista, la derecha ha engañado a mucha gente, buena voluntad... Es que es asqueroso, tío, es asqueroso. Es asqueroso. ¿Y a qué queréis? ¿Era un ladrón? Claro que sí, lo sigues siendo, es un corrupto. ¿Recuerdas las decenas de acusaciones contra Podemos en España? ¿Te acuerdas cuando Aznar dijo que los atentados de Atocha eran cosa de ETA? Tú fíjate la coctelera que está haciendo el hijoputa. Fíjate la coctelera que está haciendo el cabrorazo. ¿Sabes hoy que todo aquello era mentira? ¡Una mierda mentira! Pero es burdo. Aunque, ¿qué más da? No es la misma oposición. Mira, monedero, tú das tantísima pena, tío. Das tantísima pena y tantísimo asco. ¿Dónde tengo el vídeo de monedero bailando? Aquí. Además de que tienes cara de imbécil, porque es que la cara que tienes es de una persona que no está bien de la cabeza. ¿Qué miedito tienes, monedero? Mira, te voy a enseñar lo que le están haciendo al pueblo de Venezuela. Porque lo que se está preparando es la falsificación de las actas, ya lo he dicho. De hecho, para eso se les han llevado a los chinos. Y por eso están tardando tanto. Están preparando la falsificación de todas las actas para que luego testifiquen gente como este chico, al que detuvieron, un chico de la oposición, al que han detenido y ha dicho esto, estando detenido. Mi nombre es Jesús Alexander Santullo Suárez, cédula de identidad, 31994. Me encuentro preso en el SEBIN de Puerto Cabello porque soy el creador de un vídeo TikTok en el cual ofendí al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al diputado Diosdado Cabello. Estoy aquí asumiendo y pidiendo perdón, ya que me dejé influenciar por las declaraciones que dio María Corina Machado diciendo que nos habían robado las elecciones. Esto es lo que le están haciendo al pueblo de Venezuela, pedazo de imbécil. ¿Esto te parece bien? ¿Te parece que masacren, que secuestren a la población? Porque esto es lo que va a pasar. A la falsificación. Claro, está cagado de miedo, evidentemente, seguramente tendrá un fusil detrás de la cámara. Esto es lo que está haciendo el chavismo. Y cuando presenten las actas falsificadas, que será una burda falsificación, pues el Tribunal Supremo, dirigido por esta señora, es la que va a decir que las actas falsificadas del chavismo son las verdaderas y las de la oposición están falsificadas. Eso es lo que va a pasar. Ya está. Y ya oficialmente Venezuela será una dictadura. Estados Unidos ha reconocido ya a Edmundo González como el ganador de las elecciones. Perú también, cosa que me sorprende, porque Perú tiene un gobierno de izquierdas y comunista. Y también ha reconocido a Edmundo González como Europa. Europa no. Europa como siempre. Pues no. No ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Es así. Pero luego también tenemos... Es que aquí tenemos a varios topos, ¿vale? De esta gentuza. Luego tenemos también a Rubén Gisbert. Con este tuit que ha borrado, por cierto, y que le da credibilidad al gobierno de Maduro. Nicolás Maduro anunció que ya están en disposición de entregar una vez cotejadas el 100% de las actas electorales y se consignarán ante el Tribunal Superior de Justicia para su investigación y comprobación. También expone que se han cotejado con las actas... Es que las actas no las ha visto nadie, para empezar. No las ha visto nadie. O sea, solo las va a ver esa mujer que os he enseñado. Es la única persona que va a ver las actas de los chavistas. O sea, las de la oposición son públicas y las del chavismo no son públicas. Solo las va a ver, supuestamente, porque no existen, las va a ver la presidenta del Tribunal Supremo, que es chavista. Y es la que va a decidir si estas son verdaderas o estas son falsas. Fíjate hasta qué punto está corrompida la justicia. Nos quejamos nosotros de corrupción en la justicia de España, pero tela como está de corrompida la justicia de Venezuela. Bueno, es una dictadura. Bueno, sigue Rubén Gisbert. También expone que se han cotejado con las actas de la web que la oposición publicó y que muchas son falsas y cualquiera podrá investigarlo. Bueno, si las publican, claro. Si esto último resulta ser cierto, será un durísimo golpe de credibilidad contra la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro. Rubén Gisbert, el de la democracia real. Este es el que critica el sistema electoral de España, ¿eh? El que critica el sistema electoral de España está dándole validez a un fraude electoral o, por lo menos, una cierta credibilidad. Es acojonante, es acojonante cómo alguien pudo llegarse una vez a creer a este tío. Es increíble, es increíble. Bueno, pues eso, se está preparando un nuevo golpe de Estado y va a ser ese. En el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la presidenta, que es del Partido Socialista Unificado de Venezuela, es la que va a decidir qué actas son verdaderas y qué actas son falsas, pero sin publicar las actas que tiene el chavismo. Así va a ser. Así va a ser. Y después de eso, después de que digan que las actas de la oposición son falsas, procederán a la detención de María Corina Machado y de Edmundo González por delitos electorales y por falsificación y lo meterán en la cárcel. Y en el momento en que pase eso, yo espero la intervención militar, internacional, para que desvivan a Maduro y a Diosdado Cabello. Eso es lo que tendría que pasar. Eso es lo que tendría que pasar. Y, monedero, tú sigue, tú sigue. O sea, al final, termina saliendo toda la luz. O sea, la verdad siempre termina saliendo. Y a ti se te ve con cara de asustado. Se te ve con cara de acojonado porque no te esperabas que el régimen del que llevas toda la vida ahí, con la teta puesta, iba a caer. Iba a caer. ¿Y yo? Como yo soy prudente, no voy a acusarte directamente de ser un esbirro de esta gente porque se va a saber. En cuanto se vea todo lo que hay en Miraflores, en cuanto se vea tu despacho, porque tenías un despacho en Miraflores, y ahí se va a saber la verdad. Y ahí podremos llamarte con pruebas todo lo que eres, monedero. Bueno, aquí tenéis mi BitZoom por si queréis colaborar con la Causa Fatcher, con lo que podáis o lo que queráis. Y concierto de Infoblogger y los Meconios, 23 de noviembre en Sevilla. Vamos, no lo dejéis pasar porque es que las entradas VIP se han agotado. Así que en la descripción os dejo las entradas.